En Yucatán, el 14% de la población padece diabetes. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor debido a que por cada caso diagnosticado hay un paciente más que aún no sabe que tiene este padecimiento, señaló Leticia Mena Macosay, subdirectora de Desarrollo Comunitario y Alimentación del DIF Estatal. Bueno, nosotros estamos en la media nacional, estamos hablando de un 14% de nuestra población arriba de 18 años que tiene un diagnóstico de diabetes. Por cada persona que tiene un diagnóstico de diabetes hay una que no lo tiene, entonces prácticamente esta cifra se duplica. No tenemos, en el país no existe un censo de cómo está apareciendo la diabetes en menores de 18 años y sabemos que ese es un problema que ya se está presentando. Señaló que es alarmante el alto número de casos de diabetes en adolescentes como consecuencia del problema de la obesidad infantil. Bueno, la diabetes en general se da más en mujeres que en hombres, es poquita la diferencia pero sí hay un porcentaje mayor de mujeres y bueno, en mi experiencia personal he visto niños de 10, 11 años ya con un diagnóstico de diabetes tipo 2. No olvidemos que existe la diabetes tipo 1, que a pesar de que el porcentaje es menor, tenemos una gran población de niños con diabetes tipo 1. Solo la Asociación Mexicana de Diabetes atiende aproximadamente a 90 familias que tienen cuando menos un niño con diabetes tipo 1. Que no existe un censo y se está realizando es verdad, pero también es una población importante porque son niños que pueden ser diagnosticados desde los 2, 3 meses de nacido. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el DIF Estatal organizó una conferencia con testimonios de pacientes que viven con esta enfermedad a fin de concientizar a la población sobre las causas, los síntomas y cómo prevenir la diabetes. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.